¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo, os voy a dejar con una partida donde jugamos En este caso con la F2 de Twitch Que la verdad que con todo este tema, los nuevos accesorios y demás, ahora la F2 de Twitch está muy pero que muy bien Sobre todo el retroceso, ¿no? Que es por eso por lo que le han hecho pues un pequeño rework a este arma La han bufeado en este caso con estos nuevos accesorios Siempre la F2 ha sido un arma complicada de utilizar en el 6 y pienso que ahora con estos nuevos accesorios La verdad que está muy pero que muy bien Así que como digo, no me voy a entretener más Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Y os dejo la partida, chavales, ¡vamos allá! ¡Lecho! Vale, vamos a ver si podemos tomar esto rápido No hay nadie, ¿no? Vale, tengo un spawn literazo Bueno, esa Estoy un spawn literazo Pero ¿por qué tengo a la X para soltar el punto de Fuzzer, tío? ¿Por qué lo tengo en la X, tío? Eso me lo tengo que cambiar ¿Dónde está el pavo? Ven a ti Muerto Nice Nada, lo de Twitch es de locos, ¿eh? Tipo, está muy rota Twitch Twitch ahora mismo literalmente con el retroceso que tiene está muy rota, ¿eh? Está muy rota De verdad, ¿eh? Tipo, probarla porque con el reductor de fogonazo que tiene Le ponéis reductor de fogonazo a la Twitch Y es una auténtica barbaridad Y más de lo mismo va a pasar con Back, ¿eh? Más de lo mismo va a pasar con Back Es una locura Lo de este personaje es una locura De verdad, yo voy a ser Va a ser un personaje que en esta temporada Voy a utilizar bastante También con Back Porque con Back va a pasar lo mismo Con Back va a pasar exactamente lo mismo Va a ser un personaje que gracias a los accesorios ¿Vale? Que próximamente, como digo, tendréis una guía en el canal Gracias a los accesorios Literalmente Va a ser un personaje que su arma va a ser Una de las mejores del juego Y va a ser impecable De verdad, ¿eh? Es una maravilla como está ahora mismo la deuda F2 de Twitch Es una locura De verdad Tipo... Es una locura Sí, lo del defuser Sí, es lo que comentaba antes Ahora el defuser, tú Eh... Supongo que porque serán los... Los TTS, ¿vale? Yo no lo tengo en la X Yo lo tengo en la F Entonces... Pero sí, una cosa que han cambiado De... Del defuser Es que en este caso Tú cuando dropeas el defuser Ya el defuser no se te coge de... De una Ya no se te coge de primera Sino que tú Eh... Tienes que interactuar para cogerlo ¿Entiendes? Entonces... Sí, eso mola Para que ya no haya ningún tipo de problema A la hora de que... De que... Como digo, pues... No se bugue O no sea lo que sea ¿Sabes? Paola, gracias por la sub Muchas, muchas gracias Y bienvenida o bienvenido, tío Muchas, muchas gracias Entonces, es lo que os digo Tipo... Lo del defuser está guapo, ¿eh? Son cosas Son pequeños detalles Que molan mucho que esté en el juego Y que son necesarios, ¿no? Porque cuántas veces nos ha pasado Lo del defuser, gente Que vamos a plantar O lo que sea Justo muere nuestro compañero Delante nuestro Que está plantando Y nosotros tenemos que coger el chea rápido Y ir corriendo Y no nos da tiempo Porque se queda bugueado Muchísimo ¿Sabes? Entonces... No sé Vale ¿Dónde está esta gente? Creo que está abajo Porque... Si están abajo No, droneo Directamente Puseo esto de una Pero creo que no están abajo Ah, pues sí Pues vale Pues me voy a colar de una por aquí Y encima han chapado todo Freezer entero Vale Malo Pero ahora Este pavo lo que está Es de coña Buah Puedes tirar piña aquí Tú ahora What the fuck No sabía que estaba Eso lo ha metido nuevo, ¿no? Esto lo ha metido nuevo, ¿no? Chavales O estaba esto siempre aquí What the fuck Hermano ¿Qué hace eso ahí? No Pero qué ojones ¿Por qué no? What? ¿Por qué? ¿Por qué no ha contado el cuchillazo? Si se lo he pegado Por Dios ¿Por qué no ha contado el cuchillazo? Tío Qué mala suerte Qué mala suerte, tío Joder, macho Qué mala suerte ¿Por qué no ha contado el cuchillazo, gente? ¿Qué cojones, tú? Vamos a poner la 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 esta de De Smaugdo Vamos a jugar un poquito con Smaugenda No sé cómo no ha contado el cuchillazo, tío ¿Qué era ahí? ¿Es eso o no? No, no creo, ¿no? No, no, no era Es ni de coña Porque el anterior 3, 3, 6 No, me he hecho 3 kills Estás imparable No, pero Tío ¿Cómo no ha contado ese cuchillazo? Sabía dónde estaba Pero por cierto Eso está ahí de siempre What the fuck Entonces tú puedes tirarle una granada Pues eso no lo sabía A ver ¿Se ha abogado la música? ¿Por qué no se ha bajado la música? Ahora se ha bajado la música De cojones, hermano La música del juego estaba súper alta Estaba ahí desde siempre Pues fíjate que no me he dado cuenta De que esa dronera Estaba ahí desde siempre ¿Sabes por qué? Porque yo creo que es una zona muy Donde te pegas de hostias todo el rato ¿Sabes? Entonces es como que pasas de ella Pero esa dronera Da para la mira, ¿verdad? Para la posición típica de mira, ¿no? Entonces, claro Si tú le tiras una granada Si tú tiras una granada Por esa mira Literalmente Quiero decir Te cargas al que Al que está en la mira, ¿no? Entonces, yo lo sé Tipo De locos La verdad Impresionante Vale, pues nada Eh... ¿Qué puedo hacer? Voy a poner esto por aquí Voy a poner esto también por aquí Y vamos a darle caña Vale Cuatro versus cinco ¿Por qué, tío? ¿Qué hacen, tío? ¿Qué hacen, tío? Bueno Pues nada, tío Nada, tío Vale, tío Yo no entiendo la peña aquí Se mete a... A tocar los cojones Nada más, tío Se mete a tocar los cojones Nada más Ese es el resumen De este tipo de personas, tío Bueno Es ese estar rodeado de... De este tipo de gente ¿No? A esta persona le deberían de pegar Un permaban, tío De verdad Yo no entiendo ¿Cómo pueden seguir jugando, tío? Pero un permaban de estos De placa base, ¿sabes? Tipo que... Que ya no puedan volver a jugar Porque lo más seguro Es que sean niños de... De diez años Y no tengan dinero Para comprarse una placa base Último estar, le va ¡No! ¡No! El preferir era perfecto No el prefer Sino el flick Que le he pegado al pavo La ha pasado por la oreja, hermano Ya ha pasado por la oreja, hermano La madre que me parió Por la oreja Le ha pasado a ese pavo, tío ¿Has visto eso? La ha pasado por la oreja, tío ¿Cómo no lo he matado? ¿Qué? Sabía que iba a hacer eso Sabía que iba a hacer eso Ah, pero tampoco puedo disparar con la cámara ¡Vale! 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 No, por ladronera me mata, tío Me mata por ladronera, ¿sabes? Tío, qué gata Mira, me mata, sí Qué kill más fea, hermano Qué kill más fea, hermano Me pensaba que me venía por atrás Bueno, igualmente está bien Me da igual, si somos dos, ¿eh? Nos lo hacemos Me da igual, mejor Juego con Twitch, ¿sabes? Mejor, la verdad Vamos a ponernos a Twitch, va Mira, tengo un pago aquí Vale Me gustaría Me gustaría ver Dónde está este smoke Gracias Tengo un pago aquí Quieto a la derecha Vale No me pusea esta ela Ni aunque vamos Ni aunque Va a salir Ya está Nice Canjear Uy, estoy No escucho por la habilidad Y me mata, tío Me mata, tío Menos mal que la ha ganado, gente Acabas de ganar un 2 para 4 Twitch está muy llena Tipo Twitch está muy bien Es un personaje Está muy bien Es un personaje muy bueno Y que literalmente Con estos accesorios nuevos Que le han puesto El arma es una locura Es una auténtica locura De verdad Es una auténtica locura En serio Así que Nada GG La verdad GG Subtitulado por ...